Las descalificaciones están al orden del día. No quiero decir que no deban de existir los debates rudos, sino que debemos ordenar que las descalificaciones no vengan simplemente para alejarnos de los acuerdos. Por otro lado, los mismos partidos políticos negando el modelo que nos dimos de financiamiento público para evitar el dinero de los privados que consigue lealtades privadas.